A fin de brindar una mejor prestación de sus servicios y acoger a empresarios y comerciantes, la Cámara de Comercio de Valledupá realizó la inauguración de su nueva oficina en el municipio de La Paz. El acto protocolario de inauguración se realizó en la carrera 8A número 6134 y contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la entidad, el presidente ejecutivo José Luis Uro Márquez, directivos, los alcaldes de los municipios de La Paz, Manaure y San Diego, como también medios de comunicación e invitados de los sectores públicos y privados del orden departamental. Sino que queremos hacer presencia para contribuirle a estas tres administraciones, a la de La Paz, a la de San Diego y Manaure. La apertura de esta oficina es símbolo del compromiso que la Cámara de Comercio tiene hacia el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial del Cesar, así como del fomento de la competitividad y la articulación de todos los sectores empresariales y económicas. En su nueva sede, la entidad seguirá trabajando para prestar los servicios delegados por el Estado y tendrá a disposición del público un amplio portafolio de servicios empresariales y programas enfocados en temas claves para el desarrollo y la competitividad. Con la apertura de esta nueva sede, se tiene planeado en los municipios de La Paz, Manaure y San Diego a augurar más oportunidades para todo el cuerpo empresarial de estos territorios.